Al iniciar un nuevo mes, siempre hay que buscar a Dios y decirle que encomendamos el nuevo mes en sus manos. Ese nuevo mes que de seguro va a traer cosas bonitas, como cosas no tan bonitas, momentos difíciles, dificultades. Pero siempre hay que decirle a Dios, Dios encomendamos este nuevo mes en tus manos. Y hoy le decimos Dios, muéstranos tus caminos y haz lo que quieras con nosotros. Este es un día ideal para dar gracias a Dios y para estar con la mejor de las actitudes. Y es porque Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos a iniciar este hermoso día, este hermoso mes, con lo expresado en el Salmo 121, capítulo 1 y 2. El cual dice, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Muéstrame tus caminos, Dios, porque sólo tú, Padre, eres bueno. Sólo tú eres digno de toda adoración, de toda alabanza. Dios, muéstrame tus caminos, muéstrame tu gloria, porque si no vas delante de mí, a ningún lado iré. Dios, muéstrame tus caminos, muéstrame tus sendas, porque todo lo puedes, todo lo sabes. Dios, muéstrame tus caminos, porque yo sin ti nada soy, porque yo te pertenezco, Dios. Dios, hoy muéstrame tus caminos, y extiende tus manos, esas manos santas, para que así cumplas tus propósitos en mí. Dios, muéstrame tus caminos, Padre. Hazme saber que yo soy esa persona que un día creaste. Por favor, Dios, libérame, sáname, cuídame. Este nuevo mes lo encomendamos en tus manos. Que Dios te bendiga inmensamente, y que tengas un hermoso día agarrado de la bendición de Dios. Recuerda que Dios es bueno, Dios es grande.